1, 2, 3 ¡Ehhh! ¡Un saludo en la cámara! ¡Hola! ¡Hola Estados Unidos! ¿Cómo están? ¡Hola Miami! ¡Hola Miami! ¡Les mando muchos besos! ¡Mua! ¿Ya son por qué se robaron? Saludos aquí porque... Porque hay cosa que queda en el registro de que... Aquí estuvimos. ¿Dónde vamos Javi? ¡Ah! ¡Está grabando! ¿No ves el...? Vamos para Putla de Guerrero. En este momento nos acabamos de subir al autobús. Autobús de primera clase, como podrán ver. Ejecutivo. Miren, no tiene... Porque pues... Los cinturones son invisibles, amigos. Son invisibles. Tiene bolsas de aire. Miren, las bolsas de aire. Acoginados. Acoginadas las bolsas de aire. Miren nada más el espejo. ¡Uf! De primero el espejo. Este mira. ¡Hombre! Para la vista. Aquí mira. ¿Pasa algo? ¡Uf! Por aquí me salgo, mira. Tente el calorcito. Tente el frito. Lo que necesites. Con cualquier cosa. Ahí entra. Atención. Cinco estrellas. Diez de diez. Ahora dijo el señor Kobe. ¿Y si sabes a qué vamos a ir a hacer a Putla? Este... Pues vamos a dar show, ¿no? Sí. De la ciencia, ¿no? Sí. Ah, Simol. Que ya es para ir de la ciencia. Ya, ya, ya. Ya pagó su gremio. Ya. Ya. Ya pagué mi anualidad. ¿Mi piso? Tu piso. Ya pagó su piso. Ya puedo usar el nombre ya. Porque antes no, ¿eh? Tienen que pagar su piso. Tienes que hacer algo de servicio. Tienes que demostrar que sabes de ciencia. Sí, exacto. O que te dejas utilizar como conejillo de indias. O que era de las dos. Tienes que hacer chalán por dos años. Sin sueldo, ¿no? Sin sueldo. Sin sueldo. Fue dos años. Servicio social. No, sí, servicio social. Se lo ganó. Se lo ganó el muchacho. Bastante. ¿Pero usted qué no? Ya, ya. Sus cien pesitos. Del día de hoy y mañana. ¿Verdad? ¿Y una marrucha? Y un pedazo de carbón. Para que no sufras en el prío. Bueno. Gracias. Qué bueno que siempre traigo encendedor. Sí, así soy de buen jefe. Así soy de buen día. Gracias. Más jefe él que yo. No, pues es igual, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, no. Ya no hay jefes. Ya no hay jefes ahorita. Desde que nos separamos de Capi y de Larilla dejamos de ser jefes todos. Nos volvemos novios. Nos volvemos jefes todos. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque Bananilla es jefe. Giyu ya es jefe. Yo soy jefe. Tú eres jefe. Capi ducho es jefe. Hasta Conejo ya es jefe. Con eso le digo todo. ¿Conejo también? ¿Y Conejo por qué? ¿Namás? No, él apenas empezó. Todavía no puede ser jefe. Es como si te dijera que el cofe ya es jefe. Ah, no. No, el cofe todavía no. Conejo, tú todavía no puedes ser jefe. ¿Y tú tampoco cofe? Tú tampoco cofe. ¿Entiendes? No. No, cofe. No. Saludos de los payas de la ciencia. Les mando un beso. Coby Cantú de los payas de la ciencia. Todos. Ah, besos. Y el payasito de rueditas. Ah, en su refuerzo a los payas de la ciencia. Antes McQueen. Ey, pero me mandó Disney. Antes. ¿Cómo te llamas? Antes también. A ver, dato curioso. ¿Cómo te llamabas antes? Dato curioso. ¿Cómo se llamaba antes? Empecé llamándome Galletín. Ah, sí, no. Galletín se llamaba. No vamos a decir por qué. No vamos a decir por qué. Pero así empecé. Ya de ahí me cambié el nombre a Rayito McQueen. Ah, sí. Pero ya luego de ahí había broncas con Disney y toda esa cosa. Y mira, ay, saluda, compa. Saluda. Mira, mira. Ahí va otro pasajero. Mira, allá atrás. ¿Se acuerdan de los payas de la ciencia? No. No. No, famosísimo de París. Mira. Ah, sí. Sí me acuerdo de Galletín. Sí. Sí. Hace 11 años. Sí, no. 11 años. 11 años. Ya. Pues, ¿a poco empezamos juntos? Casi. Yo creo que es por meses. No sé quién empezó primero, pero es por meses. Sí, porque yo también ya tengo 11 años. Sí, pues tú, Bananín y yo. Bananín tiene 12. Bananín tiene 12. Sí, porque Bananín sí fue primero. Sí, fue primero. Por unos meses fue primero que yo. Sí, sí, sí. Eso sí, Bananín sí fue primero. ¿Fue primero el huevo o Bananín? Y el Kobe antes no se llamaba Kobe. No, no les digas, compa, me da pena ese nombre. Se llamaba Bolita de Queso. Nada que ver, no. Y Bolita de Dández, ¿no qué has estado? No, sí, me llamaba Bolita de Queso porque me gustaban mucho las Bolitas de Queso de los Chester Chetos. Por eso me llamaba yo Bolita de Queso. Después, este, me acuerdo que, ¿cómo se llamaba? Mamá de Ana. Pinturita. Pinturita, ajá. Me voy a poner Tololoche. Tololoche. Porque yo le dije, oye, ¿no me recomiendas un nombre de payaso? Pues no, me gustaba Bolita de Queso. Y me dijo, no, ¿por qué te llamas Tololoche? Y ya después me compré unos audífonos, ¿no? De marca pirata, Sony. Ajá. Pero que decían Kobe. Kobe. Y ahí, pues, este, todos decían, no, pero este, ¿dónde lo mandaste a rotular? Dice todavía, ¿no? Y aparte porque era parte de tu outfit, ¿no? De payaso, de audífonos. Los audífonos eran el outfit. Porque agarraban la peluca así. Y se veía chida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya se ve rifada. Entonces ya quedó ahí el Kobe. ¿Y así ya se quedó? Sí, sí, se quedó. Y después me aumenté el Cantú. Por mi novia, Pati Cantú. Ah, yo pensé que por Alejandro Cantú, ¿no? Ah, no. Ah, es que hay dos, 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 dos. No, es que hay dos razones por la que me puse Cantú. Es una porque Pati Cantú. No, Pati Cantú es Pati Cantú. Es mi esposa, Pati Cantú. Y la segunda es que en mi juego favorito hay unos personajes que se llaman los Cantú. Ah, en el Gears. Sí, eso. Y son uno de los más... ¿Difíciles de matar? Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Es que ellos brincan. Ajá. Y los demás no brincan. Tienen más agilidad los Cantú. Y si sale uno con armadura es más difícil porque... Ay, sí, los de armadura, ¿no? Necesitaron un chingo matar. Mencionen, ¿qué personaje es más difícil de matar en Gears? A mí se me hacían... ¿A mí cómo me...? ¿Puedo decir que lo sería? No, ¿verdad? No, no, ¿verdad? No, no. Horario familiar, horario familiar. Sí, sí, sí. A mí me enojaban mucho unos... Unos que eran como cien pies que salían en el tres. Ajá. Que te electrocutaban. Esos hay que matarlos de atrás para adelante. Ajá, de atrás para adelante. Pero ¿cómo te costaba agarrarlos de atrás? ¿Sabes cuáles me molestaban a mí mucho? En el dos salían mucho unos que eran como... Caminaban como con sus manos y te acuchillaban con sus pies. Iban y traían encima a otro. Pero... Ah, sí, unos que eran como caballitos, ¿no? Ajá. Que hacían así. Ah, no, sí, eso está... Pero los más... Pero los más... Este... Ay, ¿qué? ¿Pesados? 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 Los hardcores, los que a mí así decías... ¡Ay, hijo de tu mamá! Eran los... ¿Cómo se llaman? No, porque los... ¿Esto es cómo se llaman? Los boomers tam... No, los boomers tam... No, los que traen ametralladoras un poquito más difíciles Porque si te le pones enfrente, pues te ametrallan, pero sí... Pero te escondías y le acababa la munición y ya... Ajá, sí. En la cholla, o sea, se morían súper rápido. Igual el boomer, el de la... Luego el lanzagranadas también, o sea, fácil de decirlo. El que sí me enojaba era el boomer, pero Lamben. Porque explota, ¿no? No, pues era grandote y luego no lo matabas bien, le salían unas cosas así que te empezaba a... Sí, y te empezaba a... Y había que darle como a cada cabecita. Ajá. Sí, sí, es más difícil de matar. O el berserker, ¿no? Uy, no, esa mujer... Uy, no, ese... Ese como lo matas, o sea, pones un lanzallamas o un martillo del alba para matarlo. Luego eso súmale el berserker, este, Lamben. No, nunca te tocó pelear con el berserker, Lamben. Es más fácil, porque le disparas en donde es villa. Pero para que saca... Cada vez que abría, no lo abría, no lo abría. Pero es que lo pueden matar con cualquier arma. Y el normal, tienes que matarlo a fuerzas con un lanzallamas o con un martillo del alba. Ah, eso sí. Porque las balas no le hacen nada. Dato curioso, dato curioso. Sí, sí, claro. Ah, no, sí, estaba chido. Y así, amigos. ¿Y así? Así, hablando de videojuegos con Pati. Con Pati, ¿qué tú? Con Kobe Cantú de los periodos de la ciencia. Se levanta el camino. Y luego cuando es de noche y se va amaneciendo, voy a ir a... Ay, sí. El progreso de que, ah, de noche y luego va amaneciendo. Para que digan, ah, no, si se va temprano. Si se va temprano. Pues el último de un día con los periodos de la ciencia, sí, sí. Como salimos como a las 4 de la mañana, se fue grabando el progreso de que muera amaneciendo y se se ve hecho. Pues igual se está despierto cuando vayamos llegando, igual instantáneamente alcanzamos el amanecer. Algo que no puede faltar cada que yo viajo. De vacation. Cancel, cancel. Coca, patrociname. Patrociname a los dos. Sí. Faltan 8 horas de viaje. 8 horas. 8 horas. Nos vemos en 8 horas, amigos. ¡Gracias! 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 Que en la escuela rural Paz y Progreso de San Juan la Cora, en los baños... Mientras que sonidos de ultratumbas se escuchaban a los lentos... Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner energía a esta botella y esa energía va a provenir de nuestro amigo Rueditas. Le vamos a poner aire a presión. Cuando liberemos ese aire, vamos a crear una nube. ¿La quieren ver? ¡Sí! ¡La quiero ver! ¡Sí! Ok. ¿Ahora sí? No, pero ponla al bebé, porque así no llega al bebé. ¡Es! ¡Es! ¡Es al bebé! ¡Ahora sí! Esperen, ¿eh? ¿No? ¿O no al bebé? ¡Sí! ¡Oh, por fin! Ahí está. Vamos a conectar. Y en esta cosa aquí, la enchufamos. ¡La enchufó acá! ¡Ugh! ¡Y todo me dice! ¡Sí! ¡Esto! ¡Una nube en una... ¡Gracias! 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 En todo despegue hay una cuenta regresiva Así que ustedes nos van a ayudar Cuenta regresiva de menos 10 segundos Y dice 10 ¿No es con chifló? Houston, tenemos un problema Por favor, mandad a los técnicos Claro que sí, capitán Vamos por allá Houston, ya te solucionó el problema Muy bien Quita tu carota, no acaba de salir Deja para el popo, ahí está Ahí está, ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Que las ciencias naturales, como la física, la química y las matemáticas, no son aburridas, sino todo lo contrario. ¿Sí o no que son divertidas? Si les gustó el show, yo quisiera que le dieran un fuerte aplauso al payaso que me acompañó el día de hoy. ¡El rayo! ¡Majuin Rueditas Extra! ¿Quieren ver más experimentos? Pues entonces, síganos en redes sociales. En YouTube estamos como... ¡Payasos de la Ciencia! En Facebook nos encuentran como... ¡Payasos de la Ciencia! En Instagram nos encuentran como... ¡Payasos de la Ciencia! Y en WhatsApp nos encuentran como... Si tienen el número, porque si no, no salen... ¡Ah, no, sí, sí! 951, te payas de la Ciencia! No le decimos adiós, sino hasta la próxima... ¿La Historia de Terror? ¡Payasos de la Ciencia! ¡Payasos de la Ciencia! ¡Ahí! ¡Payasos de la Ciencia! ¡Payasos de la Ciencia! Sí, ahorita que llegamos estaba bien fresco, ¿no? Sí, hasta neblina había y ahorita ya no me hizo sudar. Sí, ahorita ya terminamos como quieras, a las 12, ¿no? Sí, a las 12 terminamos. 12 y cuarto. No, acabamos 11 y cuarto, pero nos pidieron fotos y nos dieron más de comer. Sí, nos dieron unas medias tortas, pero tenían queso, pero es queso, este, como bronco. Es de, no, es, añejo, queso añejo. Y pues su sabor es muy fuerte, es muy salado. Y tenía un montón de tortas. Un montón de queso. Sí, nosotros vamos de hambre si lo mordemos. Que sabía bien salado. Pero pues, bueno, ya ver si me las como. Yo también. Y vamos de decir, ah, no, ella, no, si me la comió, no, 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 la comía no se niegue. ¿Y ya? Ya, ya sí. Y ahora vamos a esperar hasta la una, a que salga la camioneta. Pues ya mero, porque ya son a un... 12 y media. Ajá, ya son a un 12 y media. De media hora ya salimos para Oaxaca. Y de ahí a descansar. Así es. A dormir, agustamente. No, no, no. Vale, hasta ahí seguimos reportando. Veamos. Uy, I'm still be running. Uy, you keep me coming for ya. All along I've been coming for ya. And I hope it meant something to ya. Call my name, I'll be coming for ya. Coming for ya. Coming for ya. Oh, she loves you when I call you Oh, I should be running Oh, you keep me coming for you